Hola amigos del fútbol, bienvenidos. Ha llegado uno de los días más esperados del calendario futbolístico. Hoy los equipos saldrán al campo de juego por primera vez en este torneo. Bajo un marco excepcional, como era de esperarse. Es el primer paso de un largo camino. Pero qué importante es arrancar con el pie derecho, ¿no? Qué valioso tener el envío anímico de empezar ganando. Señoras, señores, no vayan a moverse de sus lugares porque ya se pone en marcha la fase de grupos de la Copa. Este es un gran anfiteatro, dicto de los mejores partidos. Ha comenzado el partido. Rami, tiene mucho espacio, puede ser peligroso. Sane. Intenta un páser vacío. Se anticipa y la aleja del área. Ese fue el primer avance del equipo. Se esforzó mucho para dominar la pelota. Pudo haber sido un golazo. El centro va directo al segundo palo. Rechazan el centro. La saca lejos, bien lejos. Sane. Es un pase que rompe la defensa. Posición adelantada. Bien por el asistente. Estuvo muy atento. Adelantado por un poquito nada más. Ojo con Cuartan al límite. Conociendo a este jugador, va a seguir jugando al límite hasta encontrar el error de los defensores. En cuanto tenga la oportunidad, se los va a mandar a guardar. Rami quedó enganchado. Offside. Cuidado que puede terminar el gol. Mete el cuerpo, traba y gana. Se queda con la pelota. Abre muy bien la defensa con este pase. ¡Aleja el peligro por ahora! ¡Bruno! ¡Sane! La abre al sector izquierdo. ¡Buen pase! Intercepta justo ese balón y corta un buen avance del equipo rival. La recupera rápido. Así es como se tiene que hacer. ¡Qué contra tienen, por favor! ¡Aprovecha la posibilidad! ¡Ahí está el arquero! Impresionante, pero el arquero enorme reflejo para reaccionar ante ese remate que iba muy bien colocado. ¡Cuidado, impresionante disparo! Sacan el balón y respiran por el momento. ¡Está habilitado! Abre la defensa con un pase entre línea. ¡Enorme cabezazo! ¡Qué buena atajada del 1! Nunca vi una reacción igual. ¡Fantástica! ¡Tremenda atajada! ¡Kiyota que se la saca de encima! ¡Cuidado! ¡Esta puede ser muy buena! ¡Willington! ¡Y la torre! ¿Qué te pareció? Por el momento están intratables. En las estadísticas están pasando por arriba al rival. Pero claro, le falta todavía el gol. Pequeño o gran detalle. ¡Kiyota que busca a los delanteros con un pelotazo! ¡A ver esta! ¡Si meten una buena contra puede terminar el gol! ¡Aleja el peligro con esa despeje! ¡Y vuelve a recuperar el balón! ¡Recibe el paso en el área! ¡Pase largo por arriba! ¡Ahí va! ¡Puede tirar! ¡Esta jugada fue brillante! ¡Gran disparo! Buen panorama, ¿eh? Fue un brillante pase por arriba. ¡Pase largo por arriba! Traba, lucha y gana el balón. Pone bien el cuerpo, limpio, sin falta y se lleva la pelota. ¡Rami! ¡Pase largo por arriba! ¡La saca fuerte allá arriba! ¡Pase largo por arriba! ¡Rami! ¡La juega en largo! ¡Lindo centro! ¡Ahí va el disparo! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Ahí está el autor del gol! ¡Qué regalo de la defensa! ¡Lo dejaron cara a cara con el arquero! Un pase milimétrico. Lo enganchó justo y convirtió un gol para el recuerdo. Se reanuda el encuentro. ¡Eso! ¡Uno a cero! Este gol les permite controlar el partido, pero queda muchísimo por delante. Andrade vuelve a ganarla. Bruno. Solo un grito de gol hemos tenido en el partido. Esto continúa 1 a 0. Rami recibe con peligro. Bien por la defensa. Se le tiraron encima rápidamente. No le dieron espacio para girar y ponerse en posición de tiro. Ahí va. Oportunidad de gol. Allí estaba, mano a mano, frente al arquero. Fue un contraataque perfecto. Casi consiguen el gol. Kiyotake. Interrumpe el ataque, interceptando el balón. Estaba muy concentrado. Andrade. Estamos en la media hora de juego. Yuri. Bruno. Corre y sigue. Ahí va. Qué buena pelota le pusieron. Gran corte, justo a tiempo. Buen despeje. Estuvo rápido y atento. Salen de contragolpe. Gran pasa a través de la defensa. Ahí la tiene. Puede venir el gol. Mete un centro. Qué bien cortó ese pase salvando a su equipo. Qué bien cortó ese pase salvando a su equipo. Lo dejaron venirse con todo. ¿No lo piensan parar? Juega la pelota y la pica. Bien interceptado. Estaba muy atento para cortar. Envío largo del arquero. No tiene suerte con ese pase en profundidad. Vio que su compañero se metía entre los defensores e intentó habilitarlo. Justito le cortaron el pase. Wellington. Allí va muy tranquilo con la pelota. Está generando un buen ataque. Le entró el arco. Justito por encima del travesaño. Gran disparo. Muy bien colocado. Le faltó justeza para convertir. Se la saca de encima. Controla la pelota. Atención con esta. Puede ser. Y se animó a encararlo nomás. Decía que estaba justo. Bien plantado. Bien ubicado el defensor. Para cortar el ataque. Dispara el arco. Gol, 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 gol. Enorme definición. Viva el fútbol. Señoras, señores, amigos del fútbol. Ampliaron la ventaja 2. Comenta para todo el mundo Diego Latorre ¿Cómo lo viste Diego? Una jugada muy inteligente, muy bien pensada Habilitación justa Y buena ubicación para controlar y definir Se estira la diferencia 2 a 0 es el marcador El equipo está muy sólido ahora Manejando a su antojo el ritmo del partido Es un pase que rompe la defensa Uh, justito llega el corte El arquero la manda lejos Buena chance para la contra Pelotazo largo y al hueco Hay situación complicada A ver si aprovechan el espacio Quedó habilitado, se va solo para el gol Saca la pelota bien lejos del área A ver si ahora se adelantan un poco Bruno Que bien se demarcó por afuera Abre muy bien la defensa con este pase Los jugadores al vestuario Porque el árbitro marca El final de los primeros 45 minutos Se ha terminado la primera parte Y Diego, ¿qué te pareció esta primera parte? Es muy importante irse al descanso Con una diferencia como esa El equipo mostró a plomo Y personalidad para manejar Los hilos de la primera mitad Veremos si el segundo tiempo Se presenta de la misma manera El marcador es 2 a 0 Y a pesar del dominio Todo puede cambiar en la segunda parte Señoras, señores Vuelve a rotar el balón Kiyotake Firme la defensa otra vez Andrade Bruno Wellington Wellington Bruno Kiyotake Busca al delantero A ver si lo encuentra Wellington Sané Andrade 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 Yury Pase largo al hueco Lindo pase que parte la defensa Ahora saque de bata Ahora saque de bata Sane Viene con pelota Dominada Y la pica Le pegó el arco A donde le pegó este muchacho Sabía exactamente Lo que tenía que hacer Antes de que la pelota le llegara Se preparó Y todo Pero definió muy mal Rami Rami Muy bien jugada esa pelota Tira el centro ¡Qué impacto! ¡Gol! Otro masivo Impresionante Tres goles de diferencia Y esto casi casi está definido Metió un contraataque fantástico para llegar al gol Pero no se puede ignorar el error del rival en la mitad de la cancha Una torpeza Que termina pagando muy pero muy caro El partido está 3 a 0 ahora La saca fuerte allá arriba Pelota afuera lateral Bruno Yuri Parece que salieron del vestuario decididos a ganarlo Todavía queda mucho pero es importante marcar en el arranque ¿La aguantará? ¿La aguantará? Rami Se mandó una lotable corrida ¡Impresionante! Pero no puede patear el arco Bruno La saca fuerte allá arriba Tiene el objetivo principal casi asegurado Es probable que ya no quiera arriesgar más ¡La agarró genial! ¡Aquí está! ¡Monumental en el fondo del arquero! Está claro que quieren aprovechar el desorden que hay en la defensa El arquero no la pasó nada bien con ese remate Le faltó un poco de precisión pero fue buena la intención No fue el mejor de los pases Pero es una excelente manera de romper a la defensa por el medio Balón largo por arriba Así se van abriendo por afuera Pasó muy bien ¡Epa! Con todo abajo acaba de salvar su equipo ¡Kiyotake! Por lo que estoy viendo La idea de este equipo es defenderse con la mayor cantidad posible de futbolistas Sí, sobre todo en la zona central Supongo que es para cuidarse de los centros Sí, claro Pero tirarse atrás no es peligroso, Diego Claro Porque están invitando al rival a tomar otros caminos para llegar Es un arma de doble filo ¡Está habilitado! Se va la pelota Y esto será saque de arco Me parece que se viene un cambio A ver, a ver Hay un jugador preparándose para empezar Tienen una ventaja muy amplia Están más que cómodos Es el momento ideal para que los jóvenes se fogueen Para que ganen experiencia sumando minutos ¡Viva esto! ¡Viva esto! ¡No te empieza a salir! 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 La abre al sector izquierdo ¡Buen pase! La pelota salió Y es saque lateral Sale el balón Y se viene el cambio no más El técnico busca más variantes arriba con el ingreso de este delantero ¡Sane! ¡Juri! ¡Qué bien se escapó! ¡Cuidado que puede terminar el gol! ¡A control! ¡Ale pega! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Un resultado histórico! ¡Un resultado demoledor! ¡Impresionante estuvo el equipo hoy! ¡Imposible errar ese gol! ¡La tuvo que soplar! El pase-gol fue clave Lo dejó en una posición inmejorable para definir Y desde ahí ¡Nunca falla! ¡Ya se puede decir! Creo que el partido está recontra liquidado el part� del campo ¡Allí está quedándose con la pelota! Tiro libre por esa dura falta Amarilla dice el juez sin protestar Algunos jugadores no entienden las consecuencias que puede traer una simple infracción Y más cuando era completamente evitable Rami, solo Abre la defensa con un paso entre líneas ¿La aguantará? ¡Ahí va! ¡Le da un ahí! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol Pero más allá de la floja actuación de la defensa rival El equipo estuvo a un nivel superlativo Tiene el partido totalmente controlado. Tiene el partido totalmente controlado. Se la saca de encima. Mete el cuerpo, traba y gana. Se queda con la pelota. Tremendo cómo se tiró. Ya casi estaba festejando el sexto gol. Muy buena maniobra en la tarde. Saben perfectamente lo que están haciendo. Ahí va. Abre el juego hacia la derecha. Pita el árbitro, falta clara, tiro libre. Lo entiendo el técnico, debe estar furioso. Pero hay una segunda amarilla y en consecuencia debe abandonar el campo de juego. Expulsado. ¡Gracias! 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 Por la defensa. Se le tiraron encima rápidamente. No le dieron espacio para girar y ponerse en posición de tiro. ¡Gracias! Abre muy bien la defensa con este pase. ¡Gracias! ¡Gracias! Ojo que la defensa está mal parada. ¡Gracias! Va con todo a trabar. Abajo sin falta. ¡Impecable! ¡Qué buena esa! ¡Quedó solo! ¡Puede ser! Revienta el peligro y la saca violentamente Fue un buen intento, pero la defensa estuvo mejor Podríamos reprocharle un cierto exceso de individualismo Pero si le salía bien, nadie iba a decir nada Por ahora no lo pueden parar Está rapidísimo Saca el balón y aleja el peligro Abre el juego y lateraliza el ataque Intenta un pase al vacío Tremendo corte, impecable, era peligroso Decide abrirla por la derecha Es un pase que rompe la defensa Abre la defensa con un pase entre líneas Atento, firme y seguro Las pelotas del arquero Cuando el árbitro mira el reloj y marca Que se llega al final de esta historia Se ha terminado el juego Han tenido un comienzo ideal Triunfo y tres puntos valiosos Para conseguir la clasificación ¿Qué te pareció lo que acabamos de ver, la torre? En la fase de grupo no hay mucho margen de error Así que arrancar ganando es vital ¡Gracias! 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 ¡Gracias!